Bueno, vamos a hablar del presidente ucraniano ahora de Volodymyr Zelensky porque se dirigió al pueblo ucraniano respecto del inminente invierno. Allí lo vemos, a Zelensky que se volvió a dirigir a su país desde las redes sociales. Dijo, es el cuarto día de un invierno que seguramente será muy difícil. Señaló en el texto que acompaña también al video publicado en sus cuentas de redes sociales. Pero aún así merece la pena percibir este invierno no como una prueba, dijo, sino como un tiempo que nos acerca a la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno, el enemigo tiene las esperanzas puestas en usarlo contra nosotros. Que el frío y las dificultades sean parte de su terror. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir este invierno, por duro que sea, dijo Zelensky. Aguantar este invierno es aguantarlo todo, señaló Zelensky en parte de su video dirigido a la población ucraniana.